Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en la casa del gatito Tom. Hoy es el día 92 y tenemos una nueva escena desbloqueada. ¡Ven! ¡Hace un castillo de arena gigante! ¡Qué guapo, ven! ¡Ven! ¡Pero ten cuidado! ¡No te caigas! ¡Ven! ¡Todos se caen! ¡Llegan a la cima y se caen! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? ¡Ángela se ha clavado una astilla! ¿Qué te ha pasado, Ángela? ¿Pero qué te has hecho? ¡Te has clavado una astilla en el pie! ¿Pero qué te has hecho, Ángela? ¡Ah! ¿Con qué te has clavado eso? ¡Ha sido un columpio! ¡Ay, te duele mucho, seguro! ¡Te voy a ayudar, Ángela! ¡Vamos, al médico! ¡Oh, no! ¡También le ha tocado a Hank! ¡También se ha clavado la misma astilla! ¡Ven, Ángela! ¡Ven, Ángela! ¡¿Dónde estás?! ¡Venga, al médico! ¡Ángela! ¡Te duele mucho! ¡Ay, qué dolor! ¡Cómo te quito la astilla ahora! ¡Con el martillo! ¡Ya está! ¡Te lo he quitado! ¡Ten más cuidado, Ángela! ¡Hank! ¡A ti, a mí se te ha clavado la astilla en el pie! ¡Lo que debe doler eso! ¡Y a ti, ven! ¿Qué te pasa? ¡Es mareado! ¡Oh! ¡Ven, está mareado! ¡Fijaos! ¡Está mareando mucho! ¡Venga, ven! ¡Al médico! ¡Venga, te voy a dar un poquito de agua! ¡¿Lo quieres?! ¡Pues una inyección! ¡Venga, inyección en el culo! ¡Ahí va! ¡Bumba! ¡Ya está curado, Hank! ¡Y ahora le toca a Hank! ¡Que no está curado aún! ¡Esa astilla tiene que doler muchísimo! ¡Te la voy a quitar con el aspirador! ¡No tengas miedo! ¡Aspira! ¡Oh! ¡Se ha atragado! ¡Se ha atragado! ¡Hank! ¡El aspirador! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Menos mal! ¡Lo han devuelto! ¿Qué te pasa, Ginger? ¡Oh! ¡Fijaos! ¡Ginger está sucísimo! ¡Pero qué gocho! ¿Dónde te has metido? ¡Claro! ¡Has estado cultivando lechugas y tomates! ¡Y te has puesto tan gocho! ¿Verdad, Ginger? ¿Y tú también, Beca? ¡Venga, pues los dos a la bañera! ¡Los dos a la bañera juntos! ¡Venga! ¡Venga, lavaros bien! ¡Ya está! ¡¿Dónde está Tom? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dónde está vestido de insecto! ¡Oh! ¡Aquí te pasa, Tom! ¡Se hace pis! ¡Venga, al baño! ¡Han! ¡Ja, ja, ja! ¡Han! ¡Tú ven! ¡Vas a cantar un poco! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás, Han? ¿Estás mejor de pie? ¡Te había dolido mucho, Sastilla! ¡Me alegro que estés mucho mejor, Han! ¡Me había preocupado mucho por ti! ¡Ja, ja! ¡Vamos, tú con la boca! ¡Ja, ja! ¡Vamos, tú con la boca! ¡Es genial que ya no te duela! ¡Me alegro mucho! ¡Os tú con la boca! ¡A la hora de la calle! ¡Menos mal, menos mal! ¡Porque estaba muy preocupado por ti! ¡Pensaba que te hacías mucho daño! ¡Ya! ¡Os tú con la boca! ¡Te ha picado de pie! ¡No me 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 ha picado de pie! ¡Ya lo sé, Han! ¡Te conozco! ¡Sé que eres muy fuerte! ¡Y puedes con todo! ¡Oh! ¡No me ha picado de pie! ¡No me ha picado de pie! ¡ tool! ¡Que sí, Han! ¡Que ahora vamos a jugar! ¡Ay, agujas un avarón! ¡Em chim! ¡Pero ten un poquito más de cuidado! ¡Oh,abit! ¿Quiere ir al agua? ¡No bañas en la piscina! ¡Venga, Ángela! ¡Tú con tu novio! ¡Tú no hagas agudillas a Ángela, que te conozco! ¡Que me encanta! ¡Venga! ¡Todos a jugar! ¡Batalla de globos de agua! ¡Fijaos en Tom! ¡Es un insecto! ¡Venga, Tom, dispara! ¡Y Ángela! ¡Le va a disparar a Tom! ¡Venga, Tom, tienes que disparar a tu novio! ¡Vamos, vamos, Ángela! ¡Qué divertido! ¡Es para a Ginger! ¡A Tom! ¡A Han! ¡Y Hanca, ven! ¡Ay, ha mojado a Ben! ¡Has perdido, Ben! ¡Le toca a Ángela! ¡Y Ángela quiere mojar a su novio Tom! ¡Wow, Tom, qué bien lo estás haciendo! ¡Nadie te moja! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Fijaos qué pedazo de pelota tiene Ángela! ¡Lo va a explotar el Tom! ¡Ah! ¡Lo ha explotado en la cabeza! ¡Y ha mojado caja de insectos! ¡Nos toca saltar, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que saltar todos! ¡Y ganar esta partida! ¡Sálta, Tom! ¡Han caído, Ben! ¡Han caído todos! ¡Han caído que el Minosanga y Beca! ¡Y Tom! ¡Sólo que antes! ¡Aguantad, chicos! ¡Bien, Ángela! ¡Oh! ¡Quedó Ángela! ¡Han ganado Ángela! ¡Le toca a Beca tirando la piñata! ¡Oh! ¡Fiesta de caramelos! ¡Qué buenos caramelos he sacado, Beca! ¡Es genial! ¡Le toca a Ben! ¡No hay nada! ¡Ven qué malos se tienen! ¡No hay que hacer nada! ¡Le toca a Ginger! ¡No! ¡No! ¡Se llevan a Ginger! ¡Me gusta que han devuelto! ¡Vamos! ¡La última! ¡Le toca a Ginger! ¡No hay nada, Ginger! ¡Que lo has hecho muy mal! ¡Le toca a Ben! ¡No! 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 ¡Soy menos! ¡Oh! ¡Ya has dicho! ¡Ven! ¡Esos menos! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Tenemos viaje! ¡Ah, no! ¡Todavía no! ¡No tengo viaje! ¡Para de fuego! ¡Para de fuego! ¡No vas a parar ninguna vez! ¡Te voy a meter todos los jales! ¡No paras una! ¡Sí! ¡Hemos conseguido viaje! ¡Y a la hora! ¡Nos vamos! ¡Ajá! ¡Vamos a la funda de pinturas! ¡Demos unas vueltas! ¡Unas vueltitas! ¡Tenemos un beso! ¡Hemos conseguido la sudadera! ¡Qué guapa! ¡Tenemos un micrófono! ¡Tenemos un moneda! ¡Venimos a la sudadera! ¡Cuál es el bien que queda Ben! ¡Estás chulísimo! ¡Ya ha! ¡Vamos, Ángela! ¡Oh! ¡Hemos sacado lechugas, tomates y cebollas! ¡Qué bueno! ¡Lechuguitas, cebollas y tomates! ¡Es genial! ¡Ahora ya puedo echar un poco de agüita para que cascan! ¡Vamos, Ginger! ¡Hora de descansar! ¡Y hasta aquí el día 92 en la casa del gatito Tom y sus amigos! ¡Como ya sabéis hemos desbloqueado esta escena! ¡Así que nos vemos en el día 93 aquí en Cat Gameplay! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!